Hola, buenos días a todas y a todos. Continuamos con este fantástico coloquio que está produciendo mucho debate, muchas ideas, que está siendo muy sugerente, según me han ido comunicando. Estamos muy contentos del desarrollo de este coloquio y de la colaboración con ICERS. Bien, hoy tenemos a nuestro segundo conferenciante principal de este coloquio, que es Alessandro Lupo. Es un honor y un placer para mí presentar a Alessandro. Él es antropólogo, es catedrático de antropología en la Sapienza, en la Universidad de Roma. Es también el actual presidente de la Sociedad Italiana de Antropología Médica. También es un gran conocedor de América Latina, especialmente de México. Ahora me comentaba que lleva 44 años, 44, 45 años, 44, haciendo trabajo de campo en México, regresando al menos cada año. Y bien, nos trae seguro que hay muchas ideas interesantes que van a permitir el desarrollo del debate. También me gustaría destacar, aunque no se quita importancia, que tiene, ¿cómo se llama? El águila azteca, por parte del Gobierno de México. Es un reconocimiento que dan a los extranjeros, ¿no? Que presta servicios importantes al país, en este caso a México, ¿no? No es así. Y bueno, es un gran colega, una persona central de antropología médica europea e internacional. Será un placer poder escuchar lo que nos trae. Muchas gracias, Alessandro, cuando quieras. Gracias a ti, Ángel. Gracias a ti, Ángel. Gracias a ustedes por estar aquí acompañándonos, por tener la paciencia de escucharme. Y es un placer realmente venir a Tarragona después de tantos años de leer las cosas que se escriben por aquí, de publicar las reflexiones de nuestros amigos catalanes. Yo me acuerdo haber traducido un artículo tuyo sobre los síntomas en el segundo o tercer número de Antropología Médica. Entonces, conozco a Ángel desde hace décadas, pero no lo había visto físicamente, abrazado, apapachado hasta ahora. Me da mucho gusto poderlo conocer en vivo y me da muchísimo gusto poder estar con ustedes hoy. Les voy a proporcionar unas reflexiones a partir de mi experiencia de trabajo de campo en México. Y le voy a hablar no solamente de plantas psicoactivas, de esto voy a hablar al final, sino voy a hablar de cómo el título que le di a mi ponencia, si podemos empezar con la presentación, es las plantas medicinales entre conocimientos tradicionales indígenas y atenciones globales. Entonces, ¿qué voy a presentarles? Unas reflexiones a partir de una experiencia de trabajo de campo que me parecen ofrezcan un excelente ejemplo de las dinámicas que están en el momento presente relativamente a cómo los conocimientos de los pueblos indígenas sobre las plantas medicinales y psicoactivas se transforman en el encuentro con el mundo occidental, con la biomedicina, con el interés científico para los saberes etnofarmacológicos nativos, el atractivo de los saberes chamánicos para el mundo exterior, el turismo étnico y el mismo fenómeno del narcotráfico y de la represión del narcotráfico, ¿no? Que son cuestiones que también interfieren. Yo llevo, como decía, muchos años de trabajo entre los pueblos indígenas. Primero, hace 44 años empecé a trabajar con los huaves del Istmo de Tehuantepec, una de las pocas poblaciones indígenas que no se dedican a la agricultura y a la pesca de la costa de Oaxaca, y luego con los nahuas de la sierra de Puebla. Ahí ven uno de mis amigos curanderos que falleció después de 38 años de amistad en septiembre del año pasado. Y ahí hemos trabajado con estos dos grupos. Nunca me ha tocado ver uso de sustancias psicoactivas. Las sustancias psicoactivas usan mucho alcohol, como le comentaba Ángel hace un momento, pero no las otras sustancias que en otras partes de México se consumen, como son el peyote, muy usado por los yaquis y por los huicholes, o como el inútil citar a Carlos Castaneda, o como otras sustancias como son los hongos que usaban y usan los mazatecos de María Sabina, la famosa curandera que Gordon Watson hizo famosísima en el mundo y que desencadenó un turismo psiquedélico extraordinario y que dañó tanto la vida de esta mujer que al final se lamentaba mucho. Yo he trabajado con otros grupos. Este uso de sustancias psicoactivas es muy antiguo. Como ustedes saben, toda Mesoamérica ha sido atravesada por usos de este tipo. Aquí ven el consumo en un antiguo códice de los hongos para ver divinidades como esta Tzitzimitl, esta divinidad horrorífica que está por detrás del comedor de hongos. Pero he trabajado ahora con los otomíes de Hidalgo. Yo fui solamente una vez a hacer trabajo de campo gracias a la ayuda de una colega mexicana que nos acompaña. Los otomíes antiguamente, hace pocas décadas, consumían toloache, este tipo de sustancia. Ahora ya han pasado al consumo de marihuana, que no tiene los mismos efectos tóxicos, no tiene las mismas, digamos, consecuencias colaterales. Y estos fenómenos lo han estado estudiando dos alumnas mías. Lourdes Baez, que es la compañera que me llevó a conocer a este señor. Él también ha fallecido hace poco, desafortunadamente, don Manuel Lorenzo. Pero divulgó en una televisión mexicana un documental muy interesante sobre las actividades de este chamán, lo cual obviamente lo hizo más famoso. Todo este tipo de interés de los estudiosos, de los académicos, implica un impacto en la vida de estas personas. Y sobre esta comunidad hacen trabajo no solamente mi amiga Lourdes Baez. Esta es una foto que le saqué en 2015, cuando estuvimos presentes en una ocasión ritual de este chamán. Sino también mis alumnas, que son Federica Rainelli, que ha trabajado en la sierra de Tenango de Doria. Aquí es una foto de Cerro de Guaje. Y Giulia Cantizani, que es la siguiente, que actualmente está en Huehuetla haciendo su trabajo de campo. Mi reacción, y no tengo dificultad a confesarlo, es un mixto de fascinación y escepticismo. Porque he podido constatar que estas plantas pueden ser eficaces para curar y reducir los padecimientos de las personas, aún sin necesidad de engendrar estados alterados de conciencia. He tenido mucha familiaridad con los especialistas nativos y esto me inmunizó de los entusiasmos castanedianos de muchos de mis alumnos y me ha hecho ver con cierto escepticismo también el entusiasmo farmacológico de muchos de mis colegas que piensan que los fármacos que se usan, no solamente los psicoactivos, han de ser siempre eficaces porque son usados desde larguísimo tiempo. Entonces partamos de una constatación, que los pueblos de las Américas son pueblos que desde hace milenios son inmergidos en un ecosistema que conocen sumamente bien y que han explotado de manera racional. El ejemplo que les doy es la nistamalización del maíz. El consumir el maíz tras haberlo cocido con cal produce una alteración química que permite absorber con el cuerpo unas vitaminas que están en el maíz que si no se nistamaliza, si se consume sin cocerlo con cal, produce siguientes. Esta y la otra en el norte de Italia ha habido personas que durante muchísimo tiempo comían puro maíz polenta pero sin nistamalizarlo y luego sufrían de pelagra porque como dice Luis Vargas, un colega mexicano del que hablábamos hace minutos con Ángel, el maíz viajó pero fue un viajero sin equipaje. Viajó la semilla pero no viajó la técnica de producción y esto demuestra que los pueblos que lo consumen desde hace milenios saben muy bien cuál es la mejor manera para consumirlo y saben muy bien cómo usar ciertas plantas. Pero al mismo tiempo, este uso de las plantas hay que verlo dentro de su contexto y entender la complejidad del uso de estas plantas. Son saberes que son poseídos por algunos como en el caso de Miguel Cruz que ustedes ven el señor que acaba de fallecer, que se había modernizado, que había abierto una oficina en el municipio de Coetzalán pero son también usados por las amas de casa en la curación cotidiana de sus niños con esas formas de autoatención que son presentes en todo México y que pervaden la vida también de la gente que vive en las ciudades donde en los puestos, en los rincones, en las encrucijadas de las calles del Distrito Federal encuentran ustedes sábanas en el suelo con un montón de hierbas que la gente puede comprar porque cada quien puede adquirir estas sustancias. Los curanderos de las comunidades indígenas nos demuestran un dominio extraordinario de la farmacopea parten del presupuesto que las plantas, todas las plantas tienen propiedades activas no más que no sabe uno para qué. Entonces es algo que todos los viajeros han empezado a entender. También el gran protomédico de España, Francisco Hernández, en su tratado nos demuestra que los aztecas tenían un conocimiento de la utilización de 3.000 plantas un tercio de las cuales tenían usos farmacéuticos. Y en el presente ha habido colegas que han estudiado en los altos de Chiapas donde también Ángel ha estado. Ha habido estudios que han sido hechos en la Sierra de Puebla. Miguel Ángel Martínez fue director del Jardín Botánico. Ha habido estudios hechos por otro colega nuestro, Paul Hirsch, que trabaja con los hierbateros. Hay un montón de informaciones recogidas por Pierre Bocache, que trabaja en la misma región donde yo trabajo, y por otros grupos como el dirigido por Vicente Toledo. Y a principio, en la segunda mitad del siglo XX, ha habido la creación de un instituto que es el Instituto Mexicano para las Plantas Medicinales, cuyo fundador fue Javier Lozoya, que justamente intentaba valorizar los conocimientos tradicionales para reafirmar los valores autóctonos y perseguir respuestas nacionales a el poder hegemónico de las industrias químicas extranjeras. Ha habido toda una serie de iniciativas a partir de los años 90 con Carlos Sola, una biblioteca de medicina tradicional con volúmenes dedicados a la farmacopeya, y hasta llegamos a producir, llegaron a producir iniciativas como la creación de hospitales mixtos, integrales, S de Quetzalán, de la comunidad donde yo hago mi trabajo desde hace 39 años, ha sido inaugurado por el presidente y el ministro de salud de Jesús Kumate en 91, con el reconocimiento de grupos de médicos tradicionales que podían activar este tipo de realidades. Y ahora hay secciones de medicina tradicional donde pueden estar los hierbateros, los saberes médicos son reconocidos. Pero hay una diferencia, y ayer en el debate de la tarde emergió bastante, el problema de que ciertos acercamientos racionales de la ciencia biomédica tienden a tener una perspectiva reduccionista. Las medicinas tradicionales son en sí mismas, por su naturaleza, holistas. Tienen la capacidad de combinar sustancias con actos simbólicos rituales que implican usos de gestos, muchas curaciones implican que el curandero ni siquiera toque el cuerpo del paciente, no solamente que no necesariamente no le dé sustancias para consumir. Y esta valorización y reconocimiento de la medicina tradicional a veces comete errores reduccionistas, justamente dándole un peso muy diferente, muy desigual a las diferentes competencias que los propios especialistas tienen. Hay diferencias de poder, obviamente, dentro. Ayer hablaban polémicamente de la idea de la simetría. ¿Cómo puede haber simetría si hay posiciones de poder tan desiguales? ¿Y quién establece cuáles son los aspectos de la medicina tradicional que han de ser valorizados y promovidos? ¿Y cuáles son los que han de ser o ignorados o a veces también reprimidos? No es una casualidad de que las parteras sean integradas y los hueceros mucho mejor que los curanderos que hacen actos rituales. Que los hierbateros se toleran en el aspecto farmacológico, pero no se aceptan los actos rituales que acompañan el uso de las hierbas. Entonces, hay una presencia de la medicina de patente, de la medicina oficial enorme. Gestos simbólicos no son reconocidos. Y, en cierta medida, y esto no tenemos que olvidarlo, los propios indígenas reconocen la superioridad de la biomedicina, de los fármacos, de los antibióticos, de la cirugía. Ellos, los curanderos, son los primeros que acuden con el médico, son los primeros que quieren antibióticos o, por decir, cirugía oftalmológica cuando tienen catarata para volver a adquirir una visión perfecta. Saben que la biomedicina sirve. Y, al mismo tiempo, reivindican con orgullo que ellos saben curar enfermedades que los médicos ni siquiera reconocen. Entonces, hay esta complejidad que un acercamiento, entre comillas, científico, objetivante y positivista, a veces pierde. Entonces, no podemos desconocer que la presencia de la biomedicina logra tener impactos enormes. Este señor dermatólogo mexicano que había estudiado en Francia y que se fue a refugiar después de su pensión, después de jubilarse en Santiago y Ancuitlalpan, erradicó completamente de la comunidad la escabiasis con una simple suministración de invermectina durante unos seis meses y el efecto de este tratamiento fue contundente porque no hubo ya casos de escabiasis. Entonces, no podemos pasar por alto esta eficacia de la biomedicina de los fármacos en los contextos locales. Lo que, por otro lado, tenemos que aceptar es que, este diálogo no es nada simétrico, a pesar de que retóricamente aparente serlo, es un diálogo hegemónico, es un diálogo avasallador, es un diálogo que reconoce de manera retórica el poder y la dignidad de los saberes locales, pero luego los ve de una manera muy reduccionista, muy limitada. ¿Por qué la medicina tradicional sigue existiendo? Porque es una medicina muy accesible, es una medicina que encuentra uno en cualquier lado. No hay un horario para encontrar plantitas y, sobre todo, es más accesible desde un punto de vista económico y es percibida como algo más homogéneo al universo cultural de la gente. Además, siguiente, es una medicina, y esta es otra de las retóricas que acompañan estos reconocimientos, es una medicina considerada más natural. Pueden ver ustedes colgando en el muro de este puesto cuerpos de serpientes de cascabel disecados, que también son fármacos, ¿no? Hierbas, medicina naturista, con la retórica de que la medicina natural hace menos daño que la medicina química, ¿no? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Esa también es una ilusión de que los fármacos de síntesis sean más dañinos que las hierbas. Las hierbas son sumamente tóxicas en algunos casos, pero hay esta retórica, digamos, ecologista, ¿no? Por lo cual los fármacos de síntesis siempre son con efectos más dañinos y si uno se cura con hierbas, esto no se puede hacer daño, porque siendo hierbas son naturaleza y no pueden ser dañinas. No hay que caer en estos juegos retóricos, hay que ser observadores distanciados y con capacidad de situar las cosas, ¿no? Entonces, todas estas iniciativas conllevan consecuencias y yo quiero reflexionar con ustedes sobre algunas cuestiones. Una es, ¿quién posee? ¿Quién detiene derechos sobre estos saberes, no? Ha habido muchas investigaciones sobre la farmacopeia indígena, sobre las hierbas y muchas veces estas investigaciones pueden tener una actitud neocolonial, ¿no? Conllevan problemas de origen jurídico, ético. ¿Qué tan difundidos son estos saberes? Normalmente son saberes que quizás los detienen de una forma más profundizada algunos especialistas. Pero, siendo saberes usados cotidianamente, son difundidos de manera muy democrática dentro de toda la comunidad. El mismo proceso de, digamos, formación y reconocimiento de los curanderos, es decir, de los especialistas, no es un proceso especializado de adquisición de saberes que modifica cuantitativamente la calidad de conocimiento que tiene un curandero. Muchas veces es un cambio cualitativo de tipo ritual místico. Uno tiene una enfermedad, tiene una llamada, tiene unos sueños, es elegido por los dioses y se vuelve curandero. Y no se vuelve curandero porque sabe algo más del día antes, sino se vuelve curandero porque es algo más que el día antes. Esto conlleva que la diferencia entre un profano y un especialista no es de cantidad de conocimientos, sino es de posibilidad de actuar de una forma reconocida, ¿no? Esto implica que la ama de casa, el campesino, la persona más humilde, comparte los conocimientos del especialista. Entonces son saberes que todos detienen. ¿Quién es el que, por lo tanto, puede transmitirlos de manera autorizada al investigador? ¿Quién puede firmar un pacto donde se comparte este saber de una manera controlada? ¿Quién puede tener el derecho de recibir los derechos económicos de la explotación industrial de un descubrimiento de este tipo, ¿no? Muchas veces estos conocimientos, como les digo, no pueden ser difundidos de manera, digamos, económicamente trivial, ¿no? Como intercambio. Te vendo esta botella y tú me das un peso, ¿no? Porque es un saber que yo pretendo haber recibido de Dios. Ahí hay una discrepancia entre la versión emic y la versión que observa uno. Muchas veces los curanderos te dicen que estos saberes los han adquirido en los sueños. ¿Lo tenemos que tomar al pie de la letra? Obviamente no. Yo no creo. No digo que no sueñen y que en el sueño no puedan tener la idea de una revelación. Pero excluyo que uno pueda saber que la vierbita tal sirve para la tal cosa porque lo soñó. Seguramente, si llega a atribuir a esa hierbita la capacidad de curar aquel tipo de padecimiento es porque captó de su ambiente, de sus ancestros, de su mamá, de sus vecinos, la idea de que aquella hierba pueda. Y luego, esto no quiere decir que uno no pueda inventar nuevas curaciones porque seguramente esto ha acontecido. Pero sabemos cómo en las culturas orales este conocimiento es captado de manera osmótica, ¿no? No de una manera formal. Entonces, es muy difícil como ustedes muy bien pueden entender que haya una posibilidad de individuar un especialista que es un detentor monádico, singular, ¿no?, de estos conocimientos. Y además, estas acciones tienen unos poderes que a veces reciben, se les atribuye un poder que, intentaré explicárselo, es quizás menor de lo que uno se ilusiona tenga, ¿no? Muchas veces la capacidad de actuar de sustancias, de fármacos, de hierbas o de otras materiales, no está tanto en los principios químicos que están en estas sustancias, sino en todo lo que está alrededor, en las relaciones, en la cultura, en las emociones, en las relaciones, en los gestos, en todo lo que hay en la suministración cuando la hay, ¿no? ha habido iniciativas interesantes de valorización de estos saberes, se han creado herbáreos secos, se han inducido a los curanderos a adaptar su técnica a formas más modernas como pueden ser la producción de cosméticos, de microdosis, ha habido iniciativas como la liderada por Brent Berlin en los Altos de Chiapas donde se hizo un intento en sus intenciones virtuoso, moral, ético, de valorización, digamos, en un alcance mucho mayor que la limitada área de los Altos de Chiapas de fármacos, pero esto ha levantado toda una serie de sospechas, de protestas, de contiendas sobre los problemas del biopirataje, ¿no? Si dicen biopirataje o biopiratería, biopiratería. La siguiente. El problema, como dice Ronald Dye en un artículo sobre, me parece, Current Anthropology de hace unos años, es que los desafíos de las comunidades indígenas es adaptar, por un lado, sus instituciones y el manejo comunitario de los recursos a las necesidades de conservación de la diversidad biológica de sus propios ecosistemas y, por otro lado, a la comercialización agresiva de sus recursos. Tú, por un lado, tienes que preservar el ecosistema, no quieres renunciar a la posibilidad de mejorar tu condición económica aprovechando los bienes que tienes, pero esto conlleva toda una serie de consecuencias que pueden ser muy, muy negativas, ¿no? Entonces, hay una sustancial desigualdad, deshomogeneidad institucional entre la realidad local, cómo funcionan las autoridades locales, ¿no? Y cómo funcionan desde el punto de vista legal, institucional, a nivel estatal o sobrenacional los derechos sobre estos bienes. Estos son bienes que son disponibles a nivel colectivo, son compartidos de manera muy general, las autoridades comunitarias de Sinacantán quizás puedan establecer un contrato con el equipo de investigadores que vienen de Harvard o con una determinada empresa, pero las autoridades comunitarias de Sinacantán quizás pueden detener saberes de los sinacantecos, pero estos saberes son poseídos por todos los tzotziles y quizás también los tzeltales, los choles, los tojolabales, otros pueblos mayas de los altos de Chiapas y de otros estados. Entonces, ¿quién puede firmar? ¿Dónde se acaba la comunidad dentro de la cual alguien puede detener los derechos? ¿No? Son cuestiones, como entienden, muy complejas, ¿no? La disponibilidad y el acceso es distribuido de manera muy amplia, muy transversal dentro de las unidades político-administrativas que pueden ser reconocidas como pueblos indígenas, ¿no? Y esta difusión de los saberes hace que sean reproducibles de manera incontrolada, ¿no? Son saberes que es muy difícil reglamentar con acuerdos escritos, son ampliamente distribuidos, muy fáciles de adquirir, sumamente fáciles de difundir y utilizar y entonces esto conlleva que hay riesgo de aprovechamiento, de biopiratería, de dificultad en reconocer, aunque uno lo quiera hacer, cuáles son los que realmente pueden tener derechos a las regalías, a los bienes que pueden producir estas sustancias y es muy difícil que uno pueda reducir a un interlocutor particular este tipo de reconocimiento, ¿no? El problema es un problema de representancia. ¿Quién representa a la comunidad? ¿Quién puede? Y sobre todo es una diferencia, diría, ética, cultural de esas comunidades que radica en la idea de que estos saberes no son seres que pueden ser aprovechados por unos particulares, son saberes que tienen que ser usados para todos, que tienen que ser democráticamente distribuidos. Hay una retórica a este respecto, digo retórica en el sentido de que no siempre los curanderos cuando enuncian sus principios luego los ponen en acto, los practican, pero por lo que puedo demostrar a través de mi observación los curanderos seguramente se hacen más ricos que sus sus paisanos. Ser curandero es una manera de integrar los proventos de sus actividades agrícolas con algo más y puedes quizás siendo curandero construir una buena casa, pero yo nunca he visto estafar los curanderos sus pacientes. Siempre dicen a tu voluntad dame lo que quieras si no puedes no tienen unas tarifas estrictas que si uno no les puede pagar. Luego hay mil maneras de presionar el paciente para que te dé mucho dinero, pero si hay la idea de que este saber si tú lo aprovechas de manera inmoral se te quita tu capacidad de curar. Ellos están muy enterados de que su capacidad de curar no radica solo en las plantas que ellos dan a sus pacientes sino radica en un don que viene de Dios y que permite que esta planta sea eficaz suministrada por él a estas personas. Esta explicación es una explicación que quizás nos diga más si lo vemos desde un punto de vista masolista nos dice que ellos están conscientes de que la eficacia de estas hierbas no radica tanto en el principio activo que a veces puede estar en la hierba sino en la manera de suministración en la relación social que hay en el grupo de los que curan a la persona en las expectativas que la persona tiene con respecto a la curación en el significado que le atribuye a la curación en los valores y los significados culturales que todo gesto de cura tiene y entonces todo esto implica que como ustedes pueden entender hay complejidades esto que nos lleva a decir que hay presupuestos metodológicos problemas que nos llevan a digamos a ser más débil desde sus fundamentos el acercamiento reduccionísticamente químico de buscar los principios activos y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones a este respecto las poblaciones indígenas tienen saberes empíricos han hecho observaciones sistemáticas fuertemente influenciadas por relaciones sociales por factores contextuales por variabilidades culturales y esta este conocimiento lleva a tener ideas que son muy arraigadas no siempre son fundamentadas le doy un ejemplo el baño de vapor el temazcal según lo que cuentan los nahuas uno debe sudar luego se debe abrigar y sudar que no te pegue el aire porque si te pegue el aire te mueres y cuando yo les contaba que cuando era soldado en los Alpes hacía saunas a 120 grados y luego salía y me revolcaba en la nieve me decían y no te moriste no aquí estoy es que ustedes son de una raza muy fuerte ¿no? y lo veían en términos de superioridad del hombre blanco y les aseguro que la superioridad física del hombre indígena que resiste a calores a esfuerzos con respecto a mí que soy un hombre muy normal su raza si razonamos en términos somáticos es ridículo hablar en esos términos ¿no? pero yo no creo que exista ni una raza indígena ni una superioridad física de los indígenas pero ellos resisten mucho más que yo es cultural este prejuicio que te hace ver el temazcal como peligroso y si hacemos un estudio histórico vemos que el temazcal como lo hacían los aztecas era como se hace la sauna escandinava fueron los españoles con esta idea de los desequilibrios que introdujeron el peligro y el temor a los desequilibrios es debido a los españoles que el temazcal ahora se hace abrigándose y no echándose cubetazos de agua fría pero no quiero detenerme en esto ¿no? sino quiero recalcar que hay una dificultad en entender si queremos acercarnos con una perspectiva farmacológica occidental a los fármacos indígenas bueno es muy difícil entender el uso y el valor de estas recetas porque estas recetas son complejas este es un ejemplo una alumna mía Chiara Milano tuvo dolor de estómago fue con un curandero y al curandero le recetó limpia con cinco veladoras las veladoras son unas pequeñas candelas ¿no? de cera y las pones en cruz y rezas detente enemigo es un conjuro un acto mágico luego tomas pastillas de buscapina buscapina es un fármaco que antidolorífico luego enciendes una veladora al divino maestro ante la imagen del niño dios con su valijita de médico y su estetoscopio y luego una cucharada de polvo de té de manzanilla ¿ver qué combina? el fármaco natural la hierba el fármaco de patente el acto mágico y el acto ¿cómo vas a desentrañar cuál es eficaz de estas cosas? ¿es la buscapina que funciona? ¿es la manzanilla? ¿son las veladoras? ¿es el rezo al niño dios? ¿cómo vas a separar estos diferentes elementos? vamos adelante ahora se introduce el uso de hacer los indígenas usan pelotillas son bolitas de algodón con muchos elementos muchos ingredientes tienen varias recetas en las recetas hay algunos fármacos que siempre están en estas recetas el hueso de mamey el hueso de aguacate el estafiate el maltanzin el mozote el epazote el huele de noche y luego hay otros que alguien le mete y otros no ven la próxima en verde están las que son solamente de este curandero la siguiente tiene algunas son las mismas pero tiene otras ¿cómo vas a establecer cuál de estos varios fármacos es realmente eficaz para curar una enfermedad como el susto? hay enormes dificultades porque el susto es una enfermedad que tiene la siguiente una sintomatología siguiente todavía no entonces me he perdido vamos a llegar a esto después es una sintomatología que puede ir de la tuberculosis a la insomnia de la astenia a la falta de digamos sangre en las venas de anemia falta de apetito diarrea de todo entonces no es un síndrome que entre que encaje en la nosología médica y además ¿cómo puedes detectar la combinación de estas sustancias? ¿cómo va a ser eficaz? ¿contra qué? ¿y cómo va a ser combinado? si nosotros exploramos la posibilidad de un fármaco de ser activo lo hacemos primero de manera aislada y luego siempre tenemos que calcular combinado con otros elementos cómo produce ciertos efectos ¿cómo vamos a entender algo con una suministración de fármacos tan compleja tan rica con una especie de teriaca ¿no? donde hay una cantidad enorme de cosas ¿cuáles? hay un médico que hizo una investigación vamos adelante rápido porque me estoy deteniendo otra más estos son los síntomas del susto vean la variedad ¿no? entonces susto puede ser cualquier cosa como mal de ojo como en brujo ¿no? si te hago una brujería la brujería puede ser cáncer del páncreas o COVID puede ser almorranas u otras cosas entonces no puede haber una conexión neta demostrable de eficacia química entre un fármaco y una enfermedad porque dentro de la etiqueta susto entran una gran variedad de enfermedades de la nosografía occidental y para curarlo hay una gran variedad de fármacos que se combinan y que se combinan de manera idiosincrática que varía de curandero a otro cuando yo leía una receta a una curandera que me había dado otro curandero ella se estallaba en carcajadas y decía ¿cómo? le pone el orégano el orégano es para comer ¿no? es como que ¿quién le pones el copal en el supositorio el copal sirve para el incienso ¿no? para el altar no le vas a dar el copal por os por boca ¿no? es algo ridículo había una discrepancia total entre los curanderos entonces ¿cómo escoges cuál es la buena receta? ¿no? es una actitud ingenua ¿no? ir a buscar el principio activo dentro de ciertos fármacos vamos adelante hay curaciones hay categorías diagnósticas como la caída de mollera ¿no? hay estudiosos que han estudiado la caída de mollera y dicen la caída de mollera normalmente da en los infantes que tienen están mamando y tienen el cráneo no todavía sellado entonces uno ve una depresión y muy fácil explicarlo con deshidratación del infante ¿no? pero la caída de mollera se diagnostica a gente adulta tanto que un joven de 19 años lo curaron de mollera y como la curación consiste en esto en voltear sobre una cojaina con un poco de agua el niño a que su cabeza casi toque el agua y luego le das tres golpes en las plantas de los pies para hacerlo a ese muchacho de 19 años le tuvieron que atar una reata en la cintura luego tirarla en el poste de la casa levantarlo voltearlo y luego subirse a un banquete para darle golpes en los pies pero este muchacho su mollera no estaba abierta ¿qué es la mollera si tú tienes el cráneo perfectamente sellado? ¿no? y me acuerdo que en un artículo escrito por una antropóloga médica gringa ella entendía y decía a veces se diagnostica la caída de mollera a personas que ya no tienen la mollera abierta pero es una diagnóstico equivocada es decir el el antropólogo médico que viene del occidente está tan imbuido de una perspectiva biomédica que cuando un curandero atribuye una categoría diagnóstica tradicional a algo que no encaja en la categoría nosológica occidental se equivoca de diagnóstico porque el diagnóstico es bueno solamente cuando coincide con la nosografía y no cuando es aplicado de manera indígena ¿no? esto nos lleva a ver con cierta sospecha ¿no? esta aplicación de una racionalidad química al uso de las plantas locales vamos adelante porque quiero aterrar esto ¿no? hay plantas que sí son eficaces una de las que Javier Lozoya pretendía ser un posible fármaco para controlar la fecundidad femenina es el siwapakti la montanoa tomentosa que tiene propiedades oxitóxicas demostradas si una mujer toma siwapakti se contraen sus músculos se dilata probablemente el cuello del útero ayuda produce abortos y por eso fue prohibida el uso del siwapakti en este caso está comprobado y cuántas plantas producen sueño entonces o producen que si son laxantes o son astringentes o son hemostáticos ¿no? obviamente los hay pero luego hay un montón de otras plantas adelante que no sabemos efectivamente para qué sirven Alberto Isunza que fue médico pasante en la Sierra de Puebla donde yo trabajé estudió las pelotillas del susto cuyas recetas yo le di antes y él sostiene que muchos de los fármacos que se usan para las pelotillas son antielmínticos sirven para sacar las lombrices y como cuando él estuvo en los años 70 el 93% de la población de Santiago tenía problemas de parásitos intestinales él decía el susto es una enfermedad que no sabemos a qué corresponda pero si el 90% de la población tiene lombrices el quitarle las lombrices con las pelotillas de por sí te mejora te mejora las condiciones generales y entonces es bueno quitar las lombrices tomar las pelotillas no sirven para el susto en cuanto forma de astenia pero sirven para quitarte las lombrices y entonces en este caso quizás este despegue entre la explicación que los indígenas dan y una eficacia concreta medible puede explicar racionalmente el uso de ciertas plantas pero no siempre es así vamos adelante hay otras plantas que adelante no voy a detenerme en esto el yoloshoch el talauma mexicana la magnolia mexicana sirve para curar las enfermedades de corazón bueno pero el yoltichticuini el latido del corazón o problemas cardíacos bueno pero problemas cardíacos para los indígenas a qué corresponden con las conocimientos del cardiólogo y el talauma mexicana que tiene han hecho estudios y han encontrado que en la cáscara hay digital bueno la digital tiene efectos cardiovasculares pero no le vas a dar digital a todo tipo de paciente cardiopático algunos los matas y qué partes de la magnolia usan la flor la flor tiene la misma sustancia que la cáscara no es que porque la planta de magnolia tiene digital la flor ha de tener digital y sobre todo si leemos el códice de la cruz badiano dice que el yolo xochit se usaba para curar problemas del corazón teniendo la flor disecada colgando del cuello entonces si yo llevo la flor colgando explíquenme de qué manera la digital que supuestamente podría contener la flor se pasa a través del cutis dentro de mi cuerpo y me transmite su eficacia otro ejemplo el sotsoka shiwit adelante esta no me sirve el sotsoka shiwit es una plantita que algunos dicen es la euforbia pero la forma de estas hojas no me parece corresponde de ninguna manera el sotsoka shiwit es la plantita de las verrugas y se usaba para curar las verrugas porque tiene hojas verrugosas es obvio que es una eficacia simbólica no es una eficacia química es la misma eficacia que Saint-Yves a principios del siglo XX cuando escribió la guérison de verrugas un libro que publicó se sorprendía el que los paisanos de Francia curaran las verrugas con remedios irracionales nos dicen ahora que si tú tienes verrugas y restriegas una moneda y luego la avientas Ángel por favor recoge esta moneda si tú recoges esta moneda ya se fueron mis verrugas ya las cogió él a él le van a dar verrugas y vamos a buscar la eficacia del cobre para curar las verrugas entiende que buscar para mí buscar el principio activo en la hierba verrucaria es tan ingenuo como buscar el principio activo del cobre porque si es eficaz es eficaz porque lo es psíquicamente no porque lo es químicamente en este sentido quería subrayar la ingenuidad de cierto acercamiento racionalista positivista para con la curación hay cinco minutos entonces vamos adelante y termino con cuestiones vamos a los saltamos esto llegamos a los otomíes otomíes el único ahora sí vamos a hablar de plantas psicoactivas son datos que yo saco de esta región de México he ido una vez hay unas alumnas mías adelante que trabajan en Santana es donde yo fui pero mis alumnas Federica y Julia han trabajado en nuestras regiones adelante este es el curandero del que yo vi las prácticas y con él vamos a ver qué tipo ellos usan una planta que es adelante que es la planta que les permite incorporar las antiguas uno se vuelve curandero porque encuentra porque se le manifiesta una antigua una antigua es un ser etéreo sin cuerpo que se manifiesta físicamente con una piedrita muchas veces son cabecitas de barro de piedra arqueológicas que encuentra uno y esta piedrita es la manifestación de una antigua que quiere establecer una relación contigo esta relación es una relación de por vida que permite al chamán al body al que sabe de ser receptáculo de esta entidad entonces en determinadas ocasiones rituales el chamán el body absume sustancias psicotrópicas va en un estado de trance uno de sus componentes el shudi anímico separable del cuerpo que es el que viaja por ejemplo cuando sueña uno sale de su cuerpo en un estado de vigilia no cuando está dormido sino cuando está despierto y este vaciarse del cuerpo del body permite que sea sustituido este centro de la agentividad y la percepción por el antigua que establece con el chamán la relación de colaboración digamos operativa y que habla a través del cuerpo del chamán que manifiesta el chamán canta en otomí y revela cosas que su mente no recuerda a veces hoy lo graban y luego le dejan escuchar lo que ha cantado para que él sepa lo que dijo la antigua el sitamu que lo poseyó antiguamente se usaban sustancias como el ololiuhqui en tiempos prehispánicos turbina corimbosa o el toloache que es otra sustancia que se usaba mucho en la zona otomí ahora se ha sustituido con la marihuana una planta que no es autóctona que viene del viejo mundo y que ha sido perfectamente incorporada dentro del mundo indígena es una planta que viene de fuera y que ha sido adaptada que no se consume al estilo occidental que por lo tanto ha sido divinizada se le ha dado un nombre se le ha dado el nombre de una santa se le llama Santa Rosa es Santa Rosa de Lima y se ha introducido dentro de la iconografía de los recortes de papel que usan los otomíes y que son una materialización perecedera que permite a estas entidades incorpóreas de ser presentes activamente en los rituales hay dos tipos de materializaciones de estas entidades una son las antiguas que han visto ustedes los sidamu que son piedritas que tienen un cuerpo y a los cuales los chamanes ponen vestidos entonces hay unos rituales periódicos que se hacen tres veces al año que son el cambio de vestido de los antiguas y que los hace activos en el ritual y que permite que luego posean al chaman y luego hay otras formas que son esos recortes de papel que no son personificaciones perenes sino son algo que son perecederos y que se destruyen son totalmente destructibles y que se hacen para rituales específicos y estas entidades son presentes en esos recortes están presentes en la marihuana la santa rosa está en la marihuana pero el consumo de marihuana no es fumado no es envuelto en el tabaco que si es un producto latinoamericano sino que adelante es una sustancia que se diseca y que luego se diluye en una bebida analcohólica puede ser agua o puede ser refresco y luego se bebe y se masca se masca y se traga en un contexto ritual acompañado por música adelante acompañado por toda una serie de usos rituales que hacen que la marihuana hay una diferencia profunda entre marihuana y santa rosa la marihuana que consumen los marihuanos es la misma sustancia pero es una sustancia que no ha sido tratada ritualmente y como pueden ustedes leer en estas palabras hay un ritual de atribución de poder a la sustancia vegetal que es algo que determina su potencia psicoactiva sin la cual tú tienes los efectos que no son psicoactivos que tienen los marihuanos y es una planta que no te produce los efectos que normalmente produce la santa rosa la sustancia podrá ser la misma pero no es la misma desde un punto de vista conceptual añado otro detalle que para que tenga estas propiedades la marihuana es algo que el propio body tiene que cultivar no puede ser una marihuana comprada en el mercado de los narcotraficantes porque y esto no vale solamente con los sustancias de ese tipo sino para por ejemplo también para las ofrendas para los difuntos para tener una buena relación con los difuntos el 2 de noviembre tiene uno que ofrecerle unas ofrendas de comida en la mesa los tamales el pollo el guajolote pero no puede ser un guajolote comprado tiene que ser un pavo que es parte de tus de tus animales domésticos que criaste con tu sudor ha de ser algo que es parte de ti hay una consustancialidad entre la ofrenda y el ofrendante el oferente que conlleva que haya esta potencia y lo mismo pasa con la santa rosa la santa rosa es algo que tú tienes que cultivar es fruto de tu relación con las antiguas con la divinidad de la santa rosa que luego te produce estos efectos entonces hay todo esta armazón sociocultural que está alrededor del consumo que yo me pregunto y es una pregunta retórica ayuda a determinar los efectos y voy a los efectos psicoactivos los chamanes consumen esta sustancia y es una sustancia que yo he fumado marihuana una vez no soy Bill Clinton que tengo que confesar que la consumí una vez pero no no inhalé no yo sí inhalé y mucho y me hizo efectos que fueron muy graves porque en un principio no sentí nada y luego tuve un sentimiento de mareo de resequedad en la boca pasé la noche con mi novia con una condición de impotencia coehundi tristísima pero no tuve ninguna alucinación no vi nada la marihuana que consume compulsivamente mi hijo no le produce le produce relajamiento reproduzco una sensación de bienestar que no es alucinatoria no cae en trance mientras que los chamanes van en trance consumiendo marihuana añado otro detalle en otras zonas de la sierra los chamanes van en trance sin comer marihuana sin mascarla sin la ayuda de la sustancia vamos adelante no tienen ningún efecto como la ayahuasca aquí tengo tres imágenes una dos y tres por favor que vienen de milky way de rachel dolmato en colombia la ayahuasca si produce alucinaciones el peyote produce alucinaciones la marihuana normalmente no las produce y cuentan los indígenas otomías hay más hacia la costa chamanes que van en trance sin marihuana y miran a los que están más arriba de huaytlalpan que necesitan marihuana para ir en trance como un joven entre ustedes hay jóvenes de 20 30 años con mucha testosterona no viejitos como yo que para cumplir un acto sexual vamos adelante no necesitan la ayuda de la pastillita azul que ven en unas imágenes adelante 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 vamos a llegar al viagra la idea que uno consume viagra para un joven necesita viagra entonces no es un buen toro sexualmente igual los chamanes que consumen marihuana son vistos para aquellos que no la consumen como gente que necesita ayuda y además tienen una forma de éxtasis que como ven vamos atrás un par de imágenes son un éxtasis que les permite danzar llevando sobre su cabeza esta jícara que no se cae entonces es un trance donde ellos cantan diciendo cosas que no recuerdan pero al mismo tiempo tienen la técnica del cuerpo que le permite mantener un equilibrio donde la jicarita en su cabeza no se cae es una situación muy compleja para entender la cual no podemos reducir nuestro estudio a el uso de la sustancia psicoactiva lo que quería subrayar era si queremos entender algo de estos saberes chamánicos de estos usos de sustancias que si son activas porque quien va a negar que el toloache el oloyuki el peyote el ayahuasca la marihuana tengan propiedades químicas pero lo que nosotros los antropólogos tenemos que llevar a la luz de manera como decía Tulio Cepil y tú lo citaste ayer más científica es decir científica en una manera no reduccionista donde no se pierda la complejidad no podemos pasar por alto los aspectos químicos no podemos pasar por alto todo lo que la ciencia puede demostrar a través de pruebas de laboratorio y todo esto de análisis sistemáticos transversales sobre números de casos muy amplios que nos permitan superar la variabilidad individual porque a mí la marihuana me hizo efecto después de tres horas y tuve que consumir una dosis enorme y a mi hijo le hace efecto después de un porro quizás haya variabilidad individual pero quizás haya también contexto expectativa relación social cultura todo aquel complejo de factores que hay que tomar en cuenta porque los resultados finales son incomparables en términos reduccionistas si lo reducimos a pura presencia de sustancia activa perdemos todo el jugo de lo que pasa en estos contextos entonces en esta quizás demasiado larga pero espero comprensible presentación que yo les he dado he intentado llevar a la luz la necesidad de darle valor a una perspectiva la antropológica la contextual la etnográficamente densa y profunda hecha de una observación partícipe dentro de contextos complejos que te hacen por un lado reconocer lo que es universalmente humano y compartido por todos nuestros cuerpos y quizás nuestros cerebros pero luego que te permite llevar a la luz lo que las mentes de hombres y mujeres que han crecido en contextos culturales diferentes y que tienen experiencias emociones relaciones diferentes viven ¿no? y esto es algo que creo acercamientos reducción reductiva es lo que nos hace tener desconfianza sobre la búsqueda de la esquizofrenia en otros contextos ¿no? es lo que nos hace pensar con profunda delusión y decepción a cuando unos psiquiatras nos dicen que el amok aquella forma de estallamiento de violencia masiva de un pengamok un corredor de amok en malesia él tiene un post-traumatic stress disorder no puedes aplicar la categoría que aplicas a los traumados por la guerra en vietnam a un pengamok malese ¿no? tenemos que saber contextualizar perdonen si me he pasado el tiempo excelente alessandro muchísimas gracias ha sido yo creo que una charla muy interesante te devuelvo tus verrugas eso sí no tenemos mucho tiempo pero igual podría ser para una o dos preguntas me parece que además en el mundo lo digo para los colegas de Isers en el mundo de los drogólogos como solemos llamarlos con simpatía ellos hablan de sustancia sujeto contexto es una trilogía muy interesante y que es necesaria para poder entre los principios activos pero también todos esos elementos que se vinculan con la eficacia simbólica bueno por la eficacia finalmente es eficaz que más da si es biológica o simbólica eso también hay un debate muy interesante al respecto en la antropología porque claro sabemos que la eficacia simbólica tiene una traducción también biológica igual que la biológica tiene una traducción simbólica bueno vamos a abrir no voy a monopolizar esto ya que mi tarea aquí es coordinar pero si seguro que hay alguna pregunta o comentario en la sala sí que sean breves eso sí a mí nos gracias como nadie se anima aprovecho es un honor aquí poder preguntar muchas gracias por la charla muy interesante mi pregunta va enfocada ayer por ejemplo se hablaba de salud mental y un poco lo que queda el pozo que queda tras oír sus palabras sus palabras la pregunta es ¿por qué no salud espiritual? es decir un poco yo me quedo me voy con la sensación de que cuando miramos América es para importar su materia prima es decir lo que nos interesa es el compuesto químico y justamente como estaba indicando usted quizás la pregunta es ¿qué a nivel simbólico podríamos nosotros importar para ayudarnos a equilibrarnos mental espiritualmente? me acuerdo que María Sabina decía que solo quien tiene fe se cura y creo que como usted ha expuesto aquí los curanderos mexicanos lo que tienen es una profunda fe que nosotros no somos capaces de entender y entonces en ese sentido ¿cuál sería la tarea del antropólogo para entender eso que a nosotros en occidente creo que hoy se nos escapa bastante cómo acercarnos a ese fenómeno misterioso y que quizás enlazándolo con la charla de ayer lo que decía Martín justamente es el misterio es lo que no cierra el diagnóstico ¿no? entonces bueno eso no sé si fue una pregunta clara pero muchas gracias por la charla sí, sí muchas gracias bueno acerca de la denominación de salud mental o salud espiritual la mente es un concepto que se basa en el funcionamiento de un órgano el cerebro ningún terapeuta indígena piensa en términos orgánicos exclusivamente orgánicos al cuerpo siempre se piensa acerca del cuerpo en función de lo que los órganos hacen y se les atribuyen cualidades espirituales mentales memoria ¿no? como se dice en francés aprender par coeur ¿no? to learn by heart aprender con el corazón como si el corazón fuera la sede de es difícil pensar para un indígena al cuerpo en términos puramente orgánicos el cuerpo es pensado siempre en términos de cualidades que son también mentales éticas anímicas y todo y es muy difícil crear esta separación entonces cuando ellos hablan de los trastornos del comportamiento ciertas formas de sufrimiento siempre lo atribuyen a algo anímico para nosotros que somos materialistas yo por lo menos soy materialista no creo en la existencia del alma creo en la existencia de la mente y hablamos quizás de salud mental para hablar de algo que pueda ser usado transversalmente para no caer en lo demasiado emic pero lo que sí podemos entender es que la eficacia de estas medicinas otras es una eficacia que se basa en una forma muy compleja de reaccionar a los gestos terapéuticos me acuerdo Tulio Cepilli aborrecía el término de eficacia simbólica porque usar simbólico hace pensar que sea simbólico y por lo tanto no concreto el efecto cuando Levi Strauss hace el ejemplo de la mujer cuna que da luz después de que el chamán canta el muy gala el canto el camino de mu la mujer da luz a un niño es algo muy concreto no es simbólico no es un nacimiento simbólico es un nacimiento obstétrico es decir esta mujer logra dilatar el cuello de su útero lubrificar su vagina logra empujar ese feto para que salga es un efecto concreto físico esto es la eficacia no es nada simbólica es simbólica en el sentido de que no sabemos entender cómo restregar una moneda sobre una verruga que es el producto de una infección viral produzca una reacción inmunitaria que elimina esta verruga pero no es algo simbólico es algo inmunitario es algo hormonal es algo nervioso es algo que combina el psiquismo nuestro sistema inmunitario el sistema endocrino y que produce efectos concretos entonces ¿por qué si damos un placebo hay una cierta cantidad de pacientes que a mejora no es una reacción simbólica es una reacción mental una expectativa de sanación que produce efectos concretos entonces hay que entender en este sentido hemos de ser más científicos Tulio se preguntaba en una vieja entrevista que hizo Tulio Sepili en 2004 sobre la eficacia simbólica y dice la eficacia simbólica es el fármaco más económico del mundo ¿por qué no se está estudiando de manera tan sistemática como se porque no enriquece a nadie porque no hay ningún productor de pastillas placebos que se enriquece porque no invertimos en la relación terapéutica nosotros nos preguntamos a veces ¿por qué en un mundo donde la biomedicina tiene la máxima eficacia posible existen tantas medicinas ayer nuestro colega que no está presente hoy nos presentó una visión ¿cómo se llama? Joan el tercero que habló nos demostró la enorme cantidad de medicinas alternativas no convencionales que coexisten en nuestro contexto y que el 50% de los pacientes acuden a estas otras ¿por qué? porque evidentemente no tienen una buena relación con el médico mi mamá se curó toda la vida con un homeópata que le cobraba 150 mil liras más o menos 150 euros cada visita pero que se quedaba una hora y media platicando con ella de su hijo en México de su gato de su mala relación con su marido y todo y luego le daba la pulsatila la noxvómica la árnica y todo quizás estos fármacos en sí no tenían ninguna dosis suficiente para ser activa pero mi mamá siempre se sanó de todo lo que tuvo hasta que le dio cáncer de mamá y ese médico que no era un homeópata integralista la mandó con su hermano y le hicieron una cirugía de mamá y le quitaron y hizo quimioterapia cuando le dio metástasis en el pulmón pero si se curaba homeopaticamente ¿qué era lo que la curaba? ¿el fármaco o la relación? la expectativa ¿por qué pasar por alto esta complejidad? ¿por qué reducirnos a suministrar fármacos de una manera totalmente nocebo? ¿no? ¿por qué tener un sistema lo que en Italia llamamos la haciendalización es decir la hacer de la salud pública una hacienda ¿no? que tiene que tener costes beneficio horarios y todo decía un un cardiólogo con el que tuvimos mucha relación dimos muchos cursos de capacitación a los médicos y yo echaba mi rollo sobre la relación él me decía Alejandro tienes razón pero mi hacienda hospitalaria me pide que en una hora yo haga cinco visitas a pacientes cardiopáticos tengo doce minutos para cada quien que entre que se quite el saco que le pueda tomar la presión que le haga un una electrocardiograma y todo ¿cómo puedo establecer una relación médico-paciente si tengo doce minutos? pero si la hacienda te da doce minutos bueno luego no tengamos sorpresa porque vas con el curandero porque el curandero te escucha te deja hablar te deja contar todos tus cuentos de tu vida y te da quizás sustancias ineficaces desde el punto de vista químico pero que te producen una eficacia igual hay chamanas que van en éxtasis con la marihuana otros con el tolache otros sin nada con pura música y ritmo claro porque el éxtasis se produce de muchas maneras ¿no? hay que entender esta complejidad muchísimas gracias vamos a dejarlo aquí lamentablemente daría para continuar ahora si no no tengo tiempo para contestar pero tenemos en el pasillo por supuesto bueno por supuesto luego exactamente gracias Gracias.